Participación en el ciclo de conferencias Maestro del Derecho 2013, en el que el doctor Luis Moisette Espanés será designado profesor honorario de la Universidad Abierta Interamericana y se entregarán los diplomas correspondientes a los cursos de posgrados organizados conjuntamente con nuestra universidad y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Los actos de hoy están siendo transmitidos en vivo por videoconferencia a los estudiantes de la Universidad Abierta Interamericana de las localizaciones Berazategui, Lomas de Zamora, Castelar y zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, y puede verse también por internet en todo el mundo. Acompañen en el estrado al decano de la facultad, profesor doctor Marcos Mauricio Córdoba, el profesor doctor Luis Moisette Espanés, la señora directora de la Diplomatura en Derecho de Familia, profesora doctora Graciela Medina, la señora directora de la Diplomatura en Contratos Bancarios y de Financiamiento, profesora doctora Esther Ferrar de Fernández, la señora coordinadora de la Diplomatura en Derecho de la Salud, doctora Viviana Bonplan, el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, profesor doctor Alejandro Laje. Nos ahorran con su presencia el profesor doctor Julio César Rivera, el profesor doctor José Tobías, el señor presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, profesor Antonio Carabio, la señora consejera del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, abogada Andrea Campos, el señor secretario académico de la Escuela de Postgrado del Colegio de Abogados de la Capital Federal, licenciado Darío Campidolio, el señor coordinador de la Diplomatura en Derecho de la Familia, profesor Ignacio González Magaña, familiares y amigos del doctor Moisette Espanés y de los diplomados. En primer término hará uso de la palabra el decano de la facultad, profesor doctor Marcos Córdoba. Buenas noches, buenas noches a todos los presentes por estar aquí. Creo que este es un acontecimiento extraordinario en cuanto a su magnitud, pero que ha perdido algo de esta característica en cuanto a aquello que ya reconoce reiteración últimamente en la calidad de las personas que nos visitan y que nos permiten conocer su pensamiento. Para mí, motivo de enorme satisfacción, y lo comentaba hace pocos minutos en la reunión del claustro de profesores de la facultad, que podamos tener la oportunidad de estar en contacto casi permanente con el nivel más elevado del pensamiento jurídico argentino. El doctor Moisette Espanés es de esas personas que reconocen el más alto nivel intelectual. Su pensamiento es un pensamiento que nos permite llegar a lo más profundo de los elementos necesarios como para poder arribar a conclusiones serias, firmes, permanentes. Una de las características del doctor es su enorme solvencia argumentativa. Siempre recuerdo, y en relación a sus desempeños, a los desempeños que ya nos anunciará el profesor Laje respecto de Moisette Espanés, en el más alto tribunal de justicia de su provincia, cuestiones que no reconoce en registro, pero de las que tengo certeza. El doctor Moisette Espanés tuvo la posibilidad de integrar el más alto tribunal de justicia de la nación argentina y voluntariamente desistió de esa designación en virtud de lo que consideró sus más altos valores, más allá de la figuración que pueden dar esos cargos. Pero a Moisette Espanés, además, yo siempre lo relaciono con la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, una academia a la cual yo me siento muy ligada y quiero mucho. El fundador de esta academia, el ingeniero Martínez, cuando propuso su creación, indicó que quería crear una institución que se caracterizara por la solvencia de los fundamentos expuestos por sus integrantes. Y realmente, tantos años después de la expresión del fundador, Moisette Espanés, hace gala de eso. Cada una de sus conclusiones van acompañadas de aquello que da certeza de que eso es lo que corresponde según el sistema que aquí impera. Nosotros no vemos el derecho desde arriba, hoy vemos el derecho allá, en lo más profundo. Hoy, gracias a él, hace pocos días, gracias a Graciela Medina, pocos días antes, gracias a Dona o Chiarloni, y lo veo a Julio Rivera acá y tengo el entusiasmo y la esperanza y las ganas de dentro de poco poder enriquecerme escuchándolo a él acá. Ojalá, ojalá que eso también llegue, y ojalá que eso les llegue a ustedes, y ojalá que sigamos conviviendo con este nivel del pensamiento que es el que hace posible que la Argentina avance hacia lo mejor, que es el posibilitar el perfeccionamiento del funcionamiento de la República. Muchísimas gracias, doctor Moacé Espané, por haber aceptado estar acá. Muchísimas gracias a las directoras de las diplomaturas por haber hecho que el fruto de nuestra facultad sea cada día más rico. Muchas gracias a todos. A continuación, el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, profesor doctor Alejandro Laje, le hará la disposición por la que se designa al doctor Luis Moisette Espanés como profesor honorario de la Universidad Abierta Interamericana. Disposición número 22. Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012. Visto los antecedentes académicos y científicos del profesor doctor Luis Moisette Espanés, considerando que el profesor es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, laureado por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires en el año 1969, condecorado por el Gobierno del Reino de España con la Cruz de Mérito Jurídico San Raimundo de Peñafor en 1980, que ha sido presidente y vicepresidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en diferentes periodos, que es presidente honorario de dicha academia desde el año 2001, que su labor como jurista ha sido reconocida con el nombramiento de académico correspondiente en las Academias de Jurisprudencia y Legislación de España, México, Honduras, Perú, Asturias, Brasil, Colombia, Valencia, Aragón, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Galicia y de Costa Rica, que es presidente de la Mesa Permanente de Academias de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de Iberoamérica, que fue vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba entre 1992 y 1997 y con juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Federal de Córdoba, que es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, que su obra escrita consta de más de 35 libros y cientos de artículos, comentarios de fallos y recensiones en las principales revistas jurídicas argentinas y del extranjero, que su obra constituye un verdadero aporte en la interpretación de las fuentes del derecho argentino, destacándose en particular sus estudios de la escuela de la exégesis, los de la tradición germánica e italiana, los del realismo anglosajón y los de los países del continente americano, que su análisis y resolución de las problemáticas de la relación jurídica, específicamente sus estudios sobre la causa, proyectadas sobre toda la vida del negocio jurídico, permitieron resolver con precisión conceptual los problemas de la ineficacia sobreviniente de la dinámica negocial, que en sus diferentes publicaciones sobre obligaciones y responsabilidad civil, resuelve convenientemente los problemas esenciales de dichos institutos, estableciendo claramente sus fundamentos, en particular respecto de las cosas peligrosas, contribuyendo así a la resolución de un problema social característico de nuestra época, que es el de las víctimas de accidentes, que su obra sobre el derecho registral, actualización monetaria, derechos reales, sociedad conyugal, interpretación del derecho y demás institutos jurídicos por él tratados, demuestran un conocimiento sobresaliente en su mérito y estimación del derecho argentino y del de los países que nos inciden, que la calidad de su investigación se caracteriza por la identificación precisa de las reglas que orientan las conductas fundadas en razones, por la minuciosidad de la búsqueda de nuestros antecedentes y por la maduración de las conclusiones a las que arriba, que su pensamiento ha liderado la revisión del concepto mismo de derecho, evolucionando desde una concepción tradicional que lo considera como una relación estrictamente intersubjetiva hacia otra que fluye, que incluye una gama de situaciones jurídicas que deben protegerse, comprendiendo cosas, animales y otros elementos de la naturaleza, que en la controversia científica sus argumentos se vierten siempre con el fin de contribuir e iluminar el camino del Estado de Derecho, que como investigador ha impulsado el trabajo en equipo, dejando de lado las ventajas y distinciones personales, emprendiendo así obras de envergadura imposibles de abordar individualmente, que con su vasta actividad como profesor ha robustecido los lazos de amistad que vinculan a nuestra comunidad académica, el decano y el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas disponen. Solicitar al Consejo Superior de la Universidad la designación del profesor Luis Moacé de Espanés como profesor honorario. En atención al pedido del señor decano y a los motivos expuestos, el Consejo Superior de la Universidad Abierta Interamericana, por resolución número 4012 del 4 de octubre del 2012, designó como profesor honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas al doctor Luis Moacé de Espanés, en virtud de lo cual se le expiden el presente diploma y la medalla conmemorativa. El decano de la Facultad de Derecho hace entrega el diploma y la medalla conmemorativa. Gracias. 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 A continuación el profesor honorario dará su clase magistral titulada la relación jurídica y los códigos americanos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Abierta Interamericana, a sus autoridades, por esta distinción que permítanme un momento de intimidad. la suerte me ha deparado en el mundo muchos momentos de satisfacción, de alegrías, de reconocimientos. Los he tenido en Argentina en algunos aspectos, pero nunca en la de un profesorado honorario. Era la primera vez que en mi patria recibía algo que muchos otros países de América y en España me había llegado. Entonces, cuando hace unos media docena de meses se me comunica esta distinción, yo les confieso, me sentí sumamente halagado y agradecido a la Universidad Abierta Interamericana. Esto se los confieso así, con una cosa muy personal, porque resulta grato que en el país de uno también le reconozcan cosas. No es que no hubiera tenido reconocimientos en Argentina, donde recordó que mi tesis doctoral fue laureada por la Academia Nacional de Ciencias cuando yo tenía apenas 37 años, sí. Pero un profesorado honorario no lo había recibido nunca. Gracias de nuevo. Señores... Yo había preparado para esta conversación una conferencia titulada con un tema que me ha preocupado desde hace más de medio siglo. El problema de la parte general y de la relación jurídica en el derecho. Más de medio siglo porque yo comencé mi docencia universitaria en la Facultad de Derecho en la asignatura de parte general. Y allí, con motivo de un concurso para proveer la cátedra de profesor adjunto, es decir, el titular era uno de mis maestros, José Abuteler, uno de los ejercicios que se nos exigía a los postulantes, era preparar un programa sintético de la asignatura y una memoria explicativa del porqué incluíamos en ella determinados puntos, determinados temas. Y ahí fue donde comencé a cobrar conciencia de la importancia que tenía la llamada parte general. Y luego, durante mi desempeño docente, más de una vez enseñé, esto no es parte general del derecho civil. Esto, en realidad, es teoría general de la relación jurídica aplicable en todos los campos del derecho, no solo en el derecho civil. Se enseña como primera portada de entrada a los estudios de derechos civiles. Pero su proyección se da en el derecho privado íntegramente y también en el derecho público. Nos movemos en todas partes sobre la base de la existencia de relaciones jurídicas que tienen algunos elementos esenciales que se presentan en todo el campo del derecho. Ustedes dirán, ¿por qué, por qué esto me llamaba la atención? Si uno se remonta en estudios históricos, va a ver que los métodos de legislación en el derecho romano desconocen una sistematización de la relación jurídica e incluso obvian, dejan de lado, el estudio de uno de sus elementos esenciales. Cuando Gallo hablaba de que todo el derecho se da alrededor de las personas, de los bienes y de las acciones, el vocablo de acciones utilizado por Gallo no se refiere a los hechos jurídicos generadores de la relación, sino que se refiere a las acciones procesales, es decir, los instrumentos que se tienen para reclamar el cumplimiento de una relación jurídica. En realidad, el código francés, todos los que lo llamaron de modelo, siguen manteniendo, y habían pasado siglos, el modelo de Gallo como sustrato de la legislación, y dejan de lado ese elemento que es un elemento esencial, que es la causa generadora o extintiva de las relaciones jurídicas. En el terreno de la legislación, la regulación de los hechos y actos jurídicos aparece por primera vez en Alemania, en el Landrecht prusiano de 1794, que dedica una extensa normativa a regular los hechos jurídicos. Ese es el primer antecedente que conocemos en el mundo de Occidente de una legislación que se copase de la causa generadora de los derechos. En el código francés, en los códigos que lo tomaban de modelo, todo se trataba alrededor del contrato para los actos entre vivos, alrededor del testamento para las disposiciones de última voluntad. Pero no había una sistematización. La idea esta, que se plasma en el derecho brusiano, es la que inspira aquel genio del derecho que fue Federico Carlos de Sabigny en su sistema del derecho romano actual, que está construido íntegramente sobre la base del análisis de estos tres elementos esenciales de todas las relaciones jurídicas. Personas, sujetos del derecho. Cosas y bienes, objeto del derecho. Hechos y actos jurídicos, causa generadora de las modificaciones del derecho, nacimiento, modificación o extinción de los hechos. Si uno toma y relee esa obra del sabio jurista germano, va a ver que toda ella gira alrededor de este concepto. La importancia de los tres elementos esenciales, dentro de los cuales se ha resaltado e incorporado por primera vez de manera sistemática a la legislación, el segmento dedicado a los hechos y actos jurídicos. Y digo esto como problema que preocupa en ese momento no a Sabigny, legislador, sino a Sabigny, jurista, casi filósofo del derecho. En la práctica legislativa, esto se va a proyectar casi un siglo después en el BGB. Pero antes que llegase la plasmación de la legislación al BGB, encontramos un proyecto de un gran jurista americano. A alguien que quizás conocemos más aquí, en Argentina, que en su propio país. Peiseira de Freitas. Peiseira de Freitas, después de haber elaborado la consolidación de las leyes brasileñas por encargo del gobierno, se le encomienda la tarea de elaborar, de preparar un código civil para Brasil. Primero, el primer paso había sido la consolidación. Y a él la había ilustrado con una muy sabia introducción en la que exponía sus ideas de cuál debía ser el plan de legislación. Y en esa sistematización él había partido de las leyes filipinas de Felipe II, que siendo monarca al mismo tiempo de España y Portugal, había dado las ordenaciones en Portugal-Filipinas y que era la nueva recopilación en España, ese mismo cuerpo legal. Y en Portugal y en Brasil, esas ordenanzas de Felipe II, habían subsistido en vigencia hasta mediados del siglo XIX, 1860, que es cuando las renueve y las recopila y las reúne Peiseira de Freitas, Augusto Peiseira de Freitas. Y allí le encargan concesionar el código. Y allí Freitas, que era un investigador minucioso, advierte, dice, yo dejé de lado, como lo hacían los romanos, el legislar en la consolidación los hechos y actos jurídicos. Y tomando la idea cuyo simiente estaba en el derecho alemán, en el derecho germano, tanto en el Landrech como en Sabigny, elabora como portada inicial de su esbozo, de su proyecto de código, un libro introductorio al que denomina Parte General, donde hay tres grandes secciones dedicadas al estudio de las personas, al estudio de las cosas, cosa que no era novedad, pero la novedad era al estudio de los hechos y de los actos jurídicos. Esto es en un terreno prelegislativo porque el proyecto de Freitas no llegó a concretarse lamentablemente en código. ¿Por qué? A Freitas en Brasil algunos lo tildaron de loco. En realidad eso lo hicieron quienes no eran amigos porque Freitas era un hombre ácido a veces en las discusiones y se había granjeado a lo largo de su vida a algunas enemistades permanentes. Llega a 1867 y cuando él ya tiene casi todo el proyecto del Código Civil elaborado, en su investigación ha avanzado un paso más y ha llegado a la conclusión de que algo realmente moderno en ese momento es desgajar la teoría de la relación jurídica, eso que había llamado parte general, y colocarla en un libro aparte, en un primer libro general que tenía como destino no solo el derecho civil, sino todo el derecho. Y luego, en otro libro, en la parte que regulaba el derecho privado, reunir todo el derecho privado, tanto el civil como el comercial, por considerar que no había ninguna razón ontológica para separar la legislación civil de la legislación comercial. Eso repone en carga dirigida al Ministerio de Justicia en 1867, donde él les pide cambiar el plan de la obra que estaba realizando en la cual llevaba varios años de trabajo. Resulta que en ese momento, el Ministro de Justicia no era amigo del 30. Había tenido muchos años antes unas diferencias y aprovecha él y su sucesor, aprovechan las circunstancias que dice, si no me permite el gobierno hacer este cambio, yo no puedo seguir con la obra, porque mi convicción científica me dice que para dar un gran código hay que dar estos dos pasos. Pero esta era, yo he dicho, anacrónico. Anacrónico fuera de tiempo, no es solamente atrasado. Anacrónico también es el que se adelanta demasiado. Y era demasiado, está su pensamiento demasiado adelante para la época en que vivía. Entonces el gobierno de Brasil, el ministro, le dicen, aceptamos su dimisión. Y queda concluido el trabajo de Freitas sin que pudiera completarse. Él les decía, si ya está todo el trabajo de ese libro introductorio general hecho, en lo que yo trabajé con el nombre de parte general. Porque tuve el estudio de las relaciones jurídicas, lo he hecho allí. Sí, o sea que no me faltaría tanto. Pero prescinden de él y Brasil se queda sin código hasta 1917, cuando Clovis vendió la acua de un código a Brasil. Yo señalo esto por la gran anticipación de pensamiento, y por esa guirrea que viene impulsando a Freitas y a la doctrina germánica, va a concretarse en Alemania con una parte general. Pero va a concretarse en Argentina de otra manera. Vélez Árgil fue un gran admirador de Freitas. Se carteó con él, intercambió correspondencia, de la cual se encuentran todavía algunas piezas de Freitas en la biblioteca mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con los manuscritos del Código Jirí, se exhiben cartas de Freitas a Vélez Árgil. Vélez Árgil, cuando entra por encargo del gobierno a comienzos de la década del 60 del siglo XIX, la elaboración del código, dice, lo que más trabajo me significó a mí para preparar un código civil fue la elección del método que debía presidir la obra y que iba a influir en el plan de materias. Y esto lo he encontrado en Freitas. Y ese método va a ser el que inspira toda la obra de Vélez, que se basa principalmente en la distinción entre los derechos personales y los derechos reales. Pero además, cuando ya llega a redactar las cosas, dice, pero a veces el legislador puede apartarse un poco y yo no voy a seguir totalmente las ideas de Freitas, no voy a emitir un libro de parte general, sino que cada uno de los elementos los voy a colocar en mi código lo más cercano posible a la parte práctica en que debe estar. Y voy a colocar las personas, los derechos personales en el libro primero, cerca de los derechos personales en el derecho de familia. Y voy a colocar el objeto del derecho cerca de los derechos reales, al comenzar los derechos reales. Y voy a colocar, vean ustedes, primer código que les fija sobre los hechos, primer código civil, porque el larga expulsiano no era un código civil, sino territorial. El primer código civil que legisla sobre los hechos y actos jurídicos de manera sistemática es el código civil de Damasio del Sarge y los coloca entre las obligaciones y los contratos en el libro sagudo del Código. Lo más cerca del lugar donde están las causas generadoras principales que van a ser los contratos. Esto es una de las grandes conquistas legislativas, porque antes de que el código alemán cree en su parte general una sección destinada a los hechos y actos jurídicos, los hechos y actos jurídicos están legislados en una sección en el Código Civil Argentino siguiendo el pensamiento prelegislativo de israelitas. Estas son cosas que deben tenerse. Después que aparece el Código Civil Alemán, se ha hablado mucho y se ha discutido sobre la conveniencia o no de que los códigos tuviesen una parte general. y en los códigos europeos algunos discutieron esto, hay un trabajo de UNESCO y hasta en la propia Alemania trataron de dar una nueva legislación que diese preeminencia a los libros preliminares por sobre la parte general, cosa que no se plasmó. Y en Europa, y aún fuera de Europa, vamos a ver cómo los códigos más modernos fueron tomando el carril o la vía de preceder el código con un libro al que denominaban de parte general y que en realidad estaba destinado a tratar la totalidad de la relación jurídica. Esto pasa en los países socialistas, en Polonia, en Checoslovaquia, pasa en China, pero en los países de la Europa Occidental capitalista también porque tenemos uno de los códigos más modernos, casi el último, casi el último, por perdón, el código holandés llega posteriormente, pero es el código de Portugal. Y el código de Portugal sí legisla sobre parte general. Todos esos códigos han tomado la idea germánica de que era menester tener reunidas en un libro todos los, la regulación de los elementos esenciales de cualquier relación jurídica, aunque el libro estuviese en el código civil y se hablase de esto como parte general del código civil. Brasil, cuando codifica, no sigue los pasos del código alemán que era muy reciente, sino que sigue los pasos de Freitas. Si se toma el índice de la parte general del código civil brasileño del 17, vamos a ver que está tomando el modelo de lo que era el esbozo de Freitas. Y en América no hubo otras codificaciones importantes con posterioridad en las que pudiera reflejarse esta necesidad de una parte general, pero una necesidad ineludible. En el campo de la enseñanza se dio, y en casi todas las universidades americanas, aunque sus códigos no contuviesen sistematizados los elementos de la relación jurídica en un libro llamado de parte general, la enseñanza del derecho civil se abría para los alumnos con un curso destinado a la parte general, que en realidad es un curso destinado a los elementos de la relación jurídica. Yo esto, y la importancia que esto tenía, lo alcancé a vislumbrar cuando comencé a estudiar parte general, no en la licenciatura, sino para poder dar mis clases de parte general en la Universidad Nacional. En América, paso importante había sido el que el Código Civil Argentino incluyese una legislación sobre los hechos y actos públicos. En circunstancia poco conocida por los juristas europeos, que muchas veces no miran más allá de cada uno de los que se hace en su propio país. Me tocó hablar una vez en la primera clase, en la clase inaugural de la Universidad Autónoma de Madrid. Estaba en el catedrático y me había invitado Luis Díez Picasso. Entonces, como clase inaugural del curso, yo hablé de la teoría de la relación jurídica a Ciudad de la Universidad Autónoma de Madrid. Y mi buen amigo Luis Díez Picasso, actual presidente de la Ciudad de Academia Española de Jurisprudencia, hasta ese momento, no tenía noticias de que había un código americano, salvo el de Brasil, que consideraban que había tomado la parte general del derecho alemán, lo que no es real, que se insisto, que legislara sobre los hechos y actos públicos. El camino ese, que Brasil lo hace en la parte general, y Argentina en la sección segunda de su libro segundo en el código, va a ser seguido por otra codificación americana, que es la codificación peruana del año 36. No la última del 84, que va a tomar el mismo camino, pero se abre la idea y lo discuten en la comisión, y uno puede ver cómo los juristas que, especialmente la Echea y Sof, seguro, que eran integrantes de la comisión peruana que elaboró el código del 1936, dicen que es conveniente seguir el camino de los códigos de Brasil y de Argentina, incluyendo una legislación sistematizada de los hechos y actos jurídicos, que completa de esta forma el estudio de los elementos de la relación jurídica, y no los reduce al sujeto y al objeto de los derechos. En Argentina, no solo se impone la enseñanza de la parte general en todas sus universidades, sino que todos los proyectos de reforma que se van sucediendo a partir del año 32, cuando era el anteproyecto de Viridoni, el proyecto del 26, el anteproyecto del 54, el proyecto del 98 y el proyecto del 2012, todos aquellos proyectos que han procurado hacer una renovación completa de la arquitectura del código, van a abrirse con una parte general dedicada a la teoría de la relación jurídica de sus elementos. A veces, quizá yo he criticado, por ejemplo, en el proyecto del 98, en esa parte general no se habla del objeto de los derechos, sino que se habla de la propiedad, minimizando lo que es el objeto de la relación jurídica. Porque el objeto de la relación jurídica no se da solamente en los derechos reales en la propiedad. Hay una cantidad de relaciones jurídicas que son extrapatrimoniales que también tienen objeto. aparte de las relaciones jurídicas de derecho público, donde no hay la propiedad, pero en ninguna relación jurídica falta un objeto y no se reduce el objeto a la propiedad de las cosas. Esta evolución legislativa a mí me ha llamado la atención en un punto cúlmine, diríamos, ya hace 25 años. El último código americano del siglo XX ha sido el Código Civil de Cuba. El Código Civil de Cuba ha entrado en vigencia hace 25 años, se terminó su redacción hace 26, se aprobó hace 26 años y entró en vigencia hace un cuarto de siglo. El Código Civil cubano tiene una particularidad, dentro de su brevedad, una particularidad muy interesante. Se abre, se abre con un primer libro, al que no denominan de parte jurídica. Lo denominan la relación jurídica. Ha captado la esencia de lo que realmente pretende la parte jurídica. Yo te he deslumbrado cuando puse a ver el Código Civil cubano por decir cómo este código último del siglo XX ha llegado a titular a esto con mucha mayor precisión, aunque me incluye en un código civil, llamarlo la relación jurídica, es decir, extiende su campo a todo el derecho. Y pensaba, ¿dónde está el antecedente? Quienes investigamos estamos siempre en medio. No faltan fuentes, no faltan datos. Yo creí en un primer momento que podía haber tenido como antecedente este avance del Código Cubano en el Código Portugués del 67, que tiene un libro de parte general, pero que lo divide en dos secciones. Y al segundo lo titula Relación Jurídica, cosa que es un acierto antes de estudiar los distintos libros. Pero la gran sorpresa mía es haber encontrado en algún autor cubano no solo el hecho de que en la Universidad de La Habana se enseñaba parte general antes de la Revolución Socialista, que se suprimió la enseñanza de la relación jurídica en el momento de la Revolución Socialista, pero se se implantó luego por influencia de Tirso Clemente Díaz, que era, diríamos, un enamorado de la enseñanza de la parte general, sino que ha habido en Cuba dos proyectos del Código Civil anteriores a la Revolución Socialista. Ustedes saben que Cuba alcanzó a tener en vigencia el Código Civil Español antes de su emancipación. Cuba se emancipa después de la guerra entre España y Estados Unidos, es decir, después del año 2000, y cuando se produce la guerra, Cuba tenía en vigencia el Código Español de 89. Las fuerzas de ocupación norteamericanas deciden mantener como una necesidad de continuación en la vida jurídica el Código Español. Y cuando se independiza Cuba, poco después, se mantiene plenamente en vigencia el Código Civil Español. O sea que, muchos años después de la Revolución Socialista, el Código Civil Español estuvo en vigencia en Cuba con pequeñas modificaciones en la primera etapa, con modificaciones mayores por el hecho de los cambios en el régimen de propiedad por vía constitucional en la etapa socialista. Pero hubo, antes del gobierno socialista, dos proyectos de Código. De dos juristas, uno allá por el año 20, no recuerdo de memoria, discúlpenme, el nombre del autor del proyecto, de ese primer proyecto, está en el trabajo del pendiador, pero no. Y un segundo proyecto de un nombre que a ustedes les debe resultar conocido, Bustamante Sirven. Y les debe resultar conocido, no por ese proyecto de Código Civil elaborado para Cuba, sino por el proyecto de Derecho Internacional Privado de Bustamante Sirven, que ha tenido tanta discusión. Y yo lo único que he podido ver someramente es el índice de esos dos proyectos de Código, que no los he podido conseguir todavía, espero que ninguna vez conseguí, para poder estudiarlos más. En los dos proyectos, el libro primero se titula Relación Jurídica. Es decir, que la elección de denominación de relación jurídica abarcadora, y no de parte general del Derecho Civil, en Cuba, no es del Código de hace 25 años, sino que viene, tiene un de sus raíces en los dos proyectos anteriores de reforma que pretendían reemplazar íntegramente el Código Civil español. Bueno, señor, yo veo que he hablado demasiado. Y sé que hay internamente, entre quienes dirigen la facultad, una pequeña discusión respecto al tiempo que debe ocuparse en este tipo de exposiciones. Que alguien como el señor Recano pretende que no sea más de 20 minutos, y yo me excedí. O que alguien como el señor Vice Decano pretendería que hasta pueda excederse la hora. No he llegado a eso. Pero creo que el público merece que les dispense de tener que escucharme más, y doy con esto por concluir a la exposición que dejo por escrito a la exposición de ustedes, porque se las he enviado a Alejandro, con los distintos detalles, que hubiera sido un poco tedioso, se los leyera todo. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Moisés de Espanel, por su clase magistral. A continuación procederemos a la entrega de las certificaciones de la Diplomatura en Derecho de Familia. Entrega los diplomas la doctora Graciela Medina. Invitamos a subir al profesor González Magaña también a entregar los diplomas. Llamamos al estrado a María Silvana Caravaglio, Silvia Celurso, Verónica Díaz y María Gómez. Gracias. 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 Vamos a Jorgelina Pacheco, María Rubio, Denise Topperberg y Liliana Vila. Aplausos. 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 allesos. Aplausos. A continuación, procederemos a la entrega de certificaciones de la diplomatura en Derecho de la salud. En todas las condiciones de la diplomatura en Derecho de la salud, la doctora Viviana Bondblan. Invitamos a subir al estrado a Marcelo Barrio Nuevo Gabriela Vicky Cristina Lépez Gracias Liliana Menaled María Pardo Mercedes Pacini y Luciana Suárez Gracias A continuación procederemos a la entrega de certificaciones de la diplomatura en contratos bancarios y de financiación Entrega a los diplomas la profesora doctora Esther Ferrer de Fernández Invitamos a subir al estrado Valeria Elman, Claudio Guarela y Gloria Lezana Gracias Gracias Así damos finalizados los actos del día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Gracias por su presencia.